Ya se han entregado seis vehículos que van a potenciar, digamos, la seguridad en nuestra provincia. Sí, efectivamente, pues, el día sábado nos comunicaron ahí en Piura, de que en la provincia de Piura había sido asignado seis vehículos, uno para cada comisaría. Bueno, esto es una herramienta, como le digo, muy importante acá, que va a colaborar justamente para poder diseñar una nueva estrategia de patrullaje para ver la inseguridad ciudadana. Ahora, si estamos planificando en estos días, vamos a poder hacer conocimiento a la opinión pública, el famoso Plan Cerco, que ahora que con estas unidades móviles ya se puede trabajar a fin de contrarrestar cualquier accionar relictuoso ante una entidad financiera, un hecho grave, un homicidio, un asalto, inmediatamente todas las unidades políticas se van a juntar para acercar toda la ciudad y poder, en este caso, detener a los delincuentes, de ser el caso. Asimismo, también estamos planificando, estos vehículos tienen una tecnología de punta, no tienen computadoras, tienen huelleros, tienen todo un sistema de comunicación que se está implementando poco a poco y vamos a poder trabajar en forma conjunta. Esperemos, pues, que con estas herramientas poder combatir la inseguridad y también hacer un llamado a la población que nos siga apoyando con la información, que nos siga colaborando, las juntas vecinales que sigan trabajando. El día sábado fueron recibidos seis vehículos en la ciudad de Piura que fueron destinados directamente para nuestra provincia, los cuales han sido distribuidos directamente a cada comisaría. Bueno, el día de hoy se ha hecho oficial acá en la provincia y esperemos, pues, Alberto, que las comisarías correspondientes lo sepan dar el mantenimiento que se le debe y sepan utilizarlo, ¿no? Porque caben decir la verdad de que hasta cuándo el Estado nos estará mandando un efectivo más. Entonces, esperemos que con esto se pueda contribuir al bien de la seguridad ciudadana y esperemos que se le dé el buen uso. Son a las seis comisarías. A las seis comisarías. Y está por venir otra para Sechura y las dos camionetas que estará dando también la misma municipalidad provincial. El financiamiento de un expediente técnico que tenemos en el Ministerio del Interior que comprende cámaras de videovigilancia, que comprende radios, comunicaciones, entre otros equipos que se necesitan para ir incrementando la logística dentro de la labor de la comisaría que realiza como ente operativo para luchar contra la inseguridad. Sí, la municipalidad ha adquirido dos camionetas también que van a ser destinadas para el serenazgo y dos motocicletas. Sí, las camionetas ya han sido adjudicadas, están adecuándose actualmente para poder ser operativas. El 16 de noviembre, si mal no recuerdo, es el plazo límite para ser entregadas a estas unidades móviles que van a reforzar también el trabajo del serenazgo, al igual que dos motocicletas que ya están en almacén de la municipalidad. Sí, mira, para nosotros es un orgullo y una buena oportunidad de que el gobierno justamente haya distribuido estos vehículos a toda la región, en este caso a la provincia de Piura, que son las seis comisarías que tenemos. Asimismo, vamos a reforzar con los vehículos que ya no vienen de serenazgo, vienen dos vehículos más, para poder trabajar en conjunto con la policía y hacer lo que se llama motocicletas de patrullaje integrado.